Hoy es hoy, 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 hoy ser cultos pueden saltarse las categorías comunitarias, ¿vale? Entonces siempre vienen con una actitud similina. ¿Sabes? Es una actitud de miedo y al mismo tiempo, ¿sabes? De similina, de tipo serpiente, ¿no? Esta actitud les permite infiltrarse en las organizaciones negras y destruirlas desde dentro, porque la gente les ve como personas inofensivas, ¿vale? Porque si tú vienes diciendo, ¡eh! la gente te va a dejar entrar, tienes que venir con una actitud de... Entonces una vez que ellos infiltran el movimiento negro, lo que hacen es estudiar sus contradicciones y sus fallos. No estudia el movimiento negro para arreglarlo, sino para justificar el porqué están aquí. ¿Vale? Entonces comienzan a decir, sí, todos somos... Tampoco es que lo que tal, porque realmente no se trata de que nos dividamos entre blancos y negros, sino que... Comienzan a decir palabras y buscar siempre la contradicción fundamental. Y otra cosa, eso tiene que ver con la cuestión del autorreconocimiento. Los panafricanistas, en el inicio, cuando Marcus Garvey y Paul Vox y 2 Mohamed Ali... 2 Mohamed Ali fue el maestro de Marcus Garvey. 2 Mohamed Ali fue un empresario nigeriano, o sea, sudanés, africado de Nigeria en Londres. En 1900 creó un periodo que se llamaba African Orient Express, que era el periódico y fue en Londres donde Marcus Garvey entró en contacto con todos los estudiantes, movimientos africanos que estaban allí. Marcus Garvey nunca llegó a pisar físicamente a África. ¿Vale? Eso rompe otro mito de los negros intelectuales en Internet. Hay un tipo ahí que discute mucho con Berber. ¿Cómo se llama? Andrés. No debemos luchar aquí. Tenemos que irnos a África a luchar. En Babilón, tal. Eso mismo. Entonces, ellos, en ese día de que, cuando estén en Guinea, cuando estén en Angola, ya lucharé. Pero esas personas, cuando llegan a Guinea, se hacen parte del régimen de la dictadura. Nunca luchan. ¿Vale? Entonces Garvey, si haber pisado un pie en África, fue le conocido como el africano más importante de todos los tiempos. ¿Qué significa esto? Tú no necesitas ir a la papiés para saber cómo viven los negros o los inmigrantes. Tú, tú tienes que, no necesitas ir a Brasil, a Colombia. Tienes, puedes hacer, puedes utilizar por África desde tu casa, desde tu barrio, desde tu comunidad. Por eso vi que, esta chica, Débora, esta gente de Valencia, que dice, no, es que el Londres, ahí no sé qué. Y en su barrio hay una manita sin papeles. Pero estoy hablando de la de Londres. Porque eso se llama turismo revolucionario. Eso le permite escaparse de la responsabilidad de estar en el quilombo. ¿Vale? Y Marcus Garvey, estando en Londres, conocía a esa gente. Y antes de ir a Londres, Marcus Garvey recorrió Panamá, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Brasil. Eh... Todos esos países, viendo... No fue a esos países, para ir a la puerta del sol y hacerles una foto con... ¿Cómo hacen esto en el museo? O sea, en el museo Disney, ¿sabes? Viviendo con los negros. Y él se dio cuenta que en todos esos países los africanos vivían una mierda. O sea, es una cuestión global. No ha aprendido la globalización en una asamblea del 15M. ¿No se lo entiendes? Lo aprendió porque vio que los negros, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá... ¿Qué es lo más tibial? Eh, por favor. Malcuncave trabajó en todos los países para conocer las condiciones de los negros. No se fue a Londres para estar en Picadil y Centix. Y decir... Oh, beca. Ay, qué tío, qué gente nigeriana. Qué asco. No hizo eso. La mayoría de nuestra gente que no va a esos países y aquí... Y Jessica, cuando fuiste a Lisboa... ¿A que no fuiste a Madora? Sí, fui. Fuiste a Madora. Vale. Y fuiste a Santa Filomena, donde están los negros del gueto. Entonces, ¿te diste cuenta que había otra realidad de negros de Lisboa? ¿No? Vale. Entonces, a Marcos Narbel le pasó eso. Cuando estaba en Londres conocía de Namibia, de Guinea, de Senegal, de Angola, que vinían con el tema de la colonización. Daros cuenta que en los años 1913 fue cuando se estableció la Conferencia de París. La Conferencia de París permitió el reparto de África. Entonces, una persona individual con dinero podía pedir un espacio para colonizar. Tú pagabas un dinero al Estado y el Estado te permitía colonizar África. Casi todos los que podían hacer eran curas. Las órdenes religiosas podían hacerlo. Los bancos, las empresas podían hacerlo. Y Marcos Garbe quería que le dieran un permiso en Liberia. ¿Vale? Entonces, cuando le conoce a todas estas personas, quieres hacer el principio fundamental. África un fundamentalismo. Muy importante. ¿Eh? Leerlo, ¿eh? Leerlo porque eso es importante. Porque eso no lo establece Marcos Garbe del día a la noche. Es la relación que tiene con los dos hombres que vienen de África. Y va viendo que toda esa gente tiene el mismo problema. Que es que son sujetos coloniales. Aunque uno tenga el pelo así, otro sea así, otro lleve red laws. Tienen un mismo problema. Y luego Marcos Garbe decide, conoce a un señor, que también es tipo Washington a apuntarlo. Su libro se llama, en español, mi vida de negro. ¿Vale? Mi inglés es from the slave, pero en español es mi vida de negro. El tipo Washington ha hecho una cosa en América, en Estados Unidos, que es un negro que era esclavo, compró su libertad y fundó una universidad. Y él, este negro, tiene algo que hace lo mismo que hacen todas las iglesias protestantes. ¿Qué hacen las iglesias negras? Cuando tú vas a lo mismo a la iglesia y cantan... Bueno, y cantan, ¿qué hacen las iglesias? Testimonitario. ¿Qué es testimonitario? Te das dinero. Tú subes al altar, das un testimonio. ¡Ah, el señor me ha bendecido! Y luego sacas tus 50 pavos y lo pones. Porque eso mantiene la iglesia. Esto se llama, va al lugar que se llama self-reference, autosuficiencia. Ahora, ¿estás bien ahí y quieres venir de aquí? Vale, eso significa autosuficiencia. Al pagar en la iglesia, tú mantienes esa estructura eclesial, ese movimiento. ¿Vale? Testimonitario. Porque los negros pagan y es mi iglesia lo que yo pago. No voy a la asociación de jóvenes comunistas y me dejan reunirme ahí, no me pago nada. Y si digo algo me llaman racista negro a la inversa. ¿Sabes? Es su iglesia. Pagan. Cuando tú vas a pagar a las iglesias que hay por aquí los domingos, la gente paga el testimonitario. Y esas iglesias no necesitan del gobierno para sostenerse. Las iglesias negras no tienen ningún acuerdo con el gobierno de España. Se sostiene sola. ¿Qué significa eso? Que el movimiento negro, eso fue lo que a Marcus Garvey le dio la idea de que si esas iglesias hacen eso con la gente y no le resuelven nada, si encima le resumieran algo, pues sería la hostia. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Marcus Garvey? Ponen en marcha una organización. Antes de poner a hacer una organización. ¿Por qué? Porque hay un debate. Duzmohamed Ali le dijo. There is not revolutionary without organization. Y eso es una cosa que muchos negros hacen. Son revolucionarios sin organización. Son cristianos sin iglesia. Vean este. No hay creyente grande de iglesia. Porque entonces no es creyente. Es un negro hippie igual, con rasta, fumando agua, de buen rollo, y ya. Entonces, cuando Marcus Garvey crea la unía, es para eso. Y cuando los irlandeses se burlan de él en Londres, él va a una reunión querida y le dicen tú Garvey que tanto hablas de los negros, ¿cuál es vuestra bandera? ¿Cuál es vuestro himno? ¿Cuál es vuestra patria? ¿Cuál tiene vuestro rey? Si no tenéis nada. Entonces Garvey vuelve y dice, joder, si no existe hay que crear. Y crea la bandera red, black and green. La crea claro. Crea una organización unía. Universal League of Problems Association. Es universal para el mejoramiento de la gente negra. Y una segunda organización. África Community League. ¿Vale? Es África Community League. Es, actualmente, la unión. ¿Unión? África. África. ¿Vale? Es de 2015. Tenéis que ver que lo que vosotros estáis haciendo aquí, tiene impacto en el futuro. No penséis que van a venir un buji o un buji o un buji a hacer lo que ustedes han hecho. Ellos no van a hacer eso. Ustedes son los que están haciendo la historia, no ellos. Ellos se limitan a escribir. Lo que ustedes hacen. Por eso, los líderes negros escriben biografías. Porque esas biografías hacen ver a todos negros que lo que yo he hecho, tú también puedes hacerlo. Sin tener que pasar por ese rollo de testimony time. ¿Ok? Entonces, el testimony time, cuando Marcus Garvey crea todas esas cosas y se tendría que hacerlo, crea un movimiento basado en una autosuficiencia. O, como dirían los anarquistas, autogestión. ¿Vale? El movimiento negro, que crea Marcus Garvey, se diferencia del de William Dubois, porque el movimiento negro de William Dubois, que es un intelectual de los más grandes que hay, pero depende de la casa del hambre. De los judíos. De los judíos. Depende. De los blancos, del poder, a nivel conceptual, a nivel económico, a nivel político. En 1918, cuando Marcus Garvey llega, hace una gira por Estados Unidos, en el 2015, hay una matanza brutal en San Luis, de negros. 23.000 negros fueron asesinados en Estados Unidos, pero una razia, un ataque de blancos contra negros, en diferentes ciudades. Niños. Niños. Mayores. Y entonces, frente a ese dicho, William Dubois, la NAP, convoca marchas en silencio con velas. Son racismo, esto va a llevar. Non-violence. 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 Aquí, el inicio de Non-violence, Michael Luther King. Y Garvey convoca marchas ruidosas. Con su guardia personal, se enfrentó al Ku Klux Klan. Su guardia. Como nos han matado, el tío no podemos hablar. O sea, matan a Mervey, y yo tengo que ir en silencio por la calle. Para demostrarle a esos racismo, a que no sé cómo voy. Tú me entiendes. Matan a... ¿Cómo es que? Sergio. A Sergio. Y yo digo, claro, como matan a Sergio, mejor... Yo pienso que soy un radical. Un historial de Calcón. Vamos a cantar Wissall of the Cone. Que lo he cantado los de Martin Luther King. Me lucharemos. Claro. Me lucharemos. Me lucharemos. Si no luchamos. Tengo un sueño. Deja faldri. Toda esa retórica de Martin Luther King y de los Neuro House, empieza aquí, con tu boa. Con la idea de que... Frente al mal del enemigo, lo que tenemos que hacer es ignorarle. Por eso muchos Neuro dicen, no pongas a su altura. Ese tío está loco. Enseñale a la otra mejita. Enseñale a la otra mejita. Es que me insultó, pero es tonto. A dos almas del Neuro. A dos de eso. Eso es muy peligroso. Aquí estamos. Aquí está Alison. Bueno, fuimos al acto de Riwata. En colaborada. Uno de los chicos de Riwata dijo que un compañero suyo le había llamado... le había dicho... No, no. Que los Neuro no pesa, pero los Neuro eran tan listos. Eran listos. Porque ese chico de Riwata sacó la máxima nota en clase. Sacó un 10. Y entonces el compañero blanco se acercó y le dijo... Yo no pensé que los Neuros eran tan listos. Y el chico de Riwata luego le explicó a los que estábamos diciendo que... Ya, pero no quiero insultarme. Realmente fue una cosa cariñosa. Y sin embargo, cuando habló de una acción que le hizo un fan, dijo que era algo que sí quiso insultarle. ¿Entiendes? La idea de que los Neuros piensan de que esas cosas siempre tienen... digamos... ¿Cómo se dice eso en castellano? En... liberar. O disculpar. ¿Cómo se dice? Perdonar. Proteger al amo. Un tipo te viene y te dice que no pensaba que los Neuros era tan inteligente después que sacó un 10. Y tú dices que él no tenía intención de ofender. La subjetividad. La subjetividad. La subjetividad. La intencionalidad. La intencionalidad. Pero si te lo digo yo, que soy negro, es que este abuí tío, que te digo macho... Es que esa gente de foja siempre igual, tío. Por su culpa estamos como estamos. Pero al blanco que le ha ofendido no le dice nada. Pero a mí, que soy su hermano, es capaz de matarme. ¿Entiendes? Es capaz de romper cualquier intención de unión conmigo para alinearse con el que le ha ofendido porque a mí no me puede perdonar nada. ¿Vale? Eso empieza aquí con Dubois. Dubois tiene este pensamiento. Entonces, Dubois representa... Dubois representa la élite negra, de piel clara... El ego. El ego. El ego. La supremacía. La burguesía. El ego. Los negros ricos. Los negros hechos a sí mismos. Los negros con títulos. Los negros con... Con formación. Es el primer negro que ha sido un doctorado en Harvard. 1900. Ojo. No quiero quitarle méritos intelectuales porque los tenía. Pero ¿a quién representa? Public Enemy. What you represent. ¿Vale? No es a quién tú representas. No es lo que tú eres. ¿Vale? Sí. Apúntalo. Y ahora voy a parar para que ya abremos todo porque ya paro. Y entramos en la cabeza porque ya queda poco tiempo. Entonces... Y Dubois... Y Dubois representa a un sector... Un minuto más. A un sector de la sociedad negra que existe. No nos engañemos. Existen. ¿Eh? Sociedades secretas que están... Existen. Existen. Esas sociedades existen. Son masones. Son sociedades secretas. Masones negros. Y no solamente existen en España. Existen en Brasil. En Colombia. En Guinea. En Senegal. En Mauritania. En China. En Japón. En Júpiter. Los negros de la casa. Existen. Si vienen los marcianos, hay marcianos de la casa. ¿Vale? O sea, no hay marcianos. Todos los marcianos son iguales. Otra cuestión de clase. Y esa gente... El Estado les paga para mantener a los negros calmados. Para que los negros no hagan nada. Y entonces resulta que el Estado se da cuenta... De que un negro de mierda, jamaiicano, bajito... Que no mire más de 1,50, gordito... Que encima habla con ese jamaiicano de... How are you my friend? No habla como estos de Dubois. I speak in English very good. ¿Sabes? Hablando de... Y que a ese negro le siguen millones de personas. No solamente en Estados Unidos, sino en Colombia, en China, en África y tal. Y que quiere colonizar una parte de África para los africanos. Liberia. Efectivamente. Entonces eso al Estado es un problema para el gobierno. El gobierno no puede permitir que un negro de mierda llamado Luis Alberto Alarcón venga de Patera de Colombia a exigir aquí la reparación de la PNL. Un referente. O que Alfonso Arcelín, un negro de mierda haitiano venga aquí a decir que se ha ganado un negro del museo cuando los negros guineanos, congoleños, senegaleses y angolinos están durmiendo. No puede permitir eso. Eso tiene que acabarse. Y la mejor forma es buscarse en el negro de la casa. O sea, todos los golpes, todo lo que vosotros veáis de contradicción con el monito panafricanista en España, los problemas que nos plantean. Nuestros problemas no vienen nunca del amo. Saben lo que hacen. El amo no plantea la contradicción. En el segundo congreso panafricanista, en Lavapiés, que estuvo en la UNED, el entonces director de inmigración, Carlos Clemente, reúne un par de negros Tom, entre ellos Cayamba, el otro con ella Cuba. Y Romeo. Romeo. Cayamba dice, amo, yo puedo matar a Buí. De verdad lo mato amo, dame fuerza. Le dieron 150.000 euros eso, para montar una federación que llamaba Federación de Amigos de África.